Este es un hábitat de encinar, calizo, que es el lugar ideal para encontrar piazules a finales de otoño, cuando empiezan los fríos. ¿Y cómo lo distinguimos? Porque tenemos aquí unas encinas, les gustan las encinas grandes, y protegerse en la zona de césped de debajo, bueno, de hierba verdecita, pues es donde podemos buscar y con bastante éxito podemos encontrar, pues aquí tenemos un resto de piazules. Nadie la ha pasado por aquí, la he machacado, pero ahí junto a mi cesta he dejado, porque está por aquí, por aquí hay varios, ¿veis? Fijaros, aquí tenemos otro piazul, otros dos, aquí tenemos un piazul, ¿veis? Y otro, les vamos a cosechar para luego, hay otros dos. Como podéis ver, es un hábitat, y eso, cuando encontramos zonas con menos hervosidad, menos humedad, pues es más difícil encontrar estas setas. El piazul, que es una seta bastante sabrosa y bastante apreciada, y eso quería destacar, de estas orlas de encinas, como por ejemplo está de aquí atrás, tenemos unas cuantas encinas, pues justo debajo podemos buscar, y con bastante éxito, es cuando podemos, si estamos en el momento adecuado, podemos encontrar piazules. Allí hay otro montón de encinas agrupadas, podríamos buscar allí, en fin. Si quieres armas de setas, sigue mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!